cooperativa regiones punto CL. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este mano a mano que realizamos habitualmente en cooperativa regiones con eh nuestras autoridades particularmente en esta ocasión con la gobernadora regional del Maule ya eh asumida en todas sus funciones desde el pasado catorce de julio doña Cristina Bravo de la democracia cristiana. Cristina, gracias por estar junto a nosotros, ¿Cómo le va? Muy bien, Jaime, un gusto saludarlos y y poder compartir con usted a través de de los distintos canales, de sus redes sociales, muy contenta ya después de harto tiempo de espera, asumimos el cargo el miércoles recién pasado y con muchos desafíos por delante y con muchos compromisos también para sacar adelante con nuestro alcalde y alcaldesa y por cierto con la ciudadanía. Cristina, tenemos una coyuntura que eh estás fresquita de 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 este fin de semana que dice relación con estas elecciones primarias, primero, una gran cantidad de personas votando, lo que llamó poderosamente la atención, y con un Gabriel Boric en el eh a prueba de dignidad eh superando la expectativa de un análisis para muchos sobre Daniel Hago y por el otro lado por eh eh Chile y por eh perdón digo por el el oficialismo Chile vamos aparece Sebastián Sichel. ¿Qué le parece este escenario que se conforma el día de hoy teniendo en cuenta que usted pertenece a la unidad constituyente que son los partidos más tradicionales? Bueno, la verdad yo yo me alegro por toda esa gente que fue a votar eh estoy muy contenta a mí yo creo en en estos procesos de primarias, yo me sometí a una primaria y estoy muy de acuerdo que los cargos y las candidaturas también se definan a través de primarias legales y que esas primarias también se puedan eh validar. Yo la verdad es que a mí no me sorprende el resultado, yo eh por lo que había escuchado, por lo que se había comentado, yo sabía que iban a ser ambos los ganadores eh del candidato del Chile vamos eh Sebastián Sichel y Gabriel Boric por el lado de de apruebo dignidad. Lo que pasa es que uno que anda en terreno, uno que anda en la calle, uno escucha, conversa con la ciudadanía y ellos te comentan, por eso yo nunca, o tuve mayor duda, fue lo que pasó cuando cuando yo competí, a mí no me sorprendió eh o sea el resultado obviamente uno que anda en terreno, uno no se puede confiar, pero no 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 hubo más mayores sorpresas como también lo que pasó en el en el día de ayer eh yo tenía muy claro de acuerdo a lo que me comentaban, o sea no tanta gente, pero tú te encuentras con diez, doce personas y tú sondeas, tú le preguntas, ay, vayas a ir a votar y y ahí te dicen cuáles son sus preferencias, entonces yo por eso eh la mayor cantidad de las preferencias había escuchado eh tanto a Gabriel por una parte, al candidato a la de apruebo dignidad y por cierto al candidato del Chile vamos. Yo la verdad es que espero que se sumen más candidatos de aquí a más candidato y candidatas de aquí a noviembre, pero sin lugar a dudas eh valoro la participación de la gente no solamente en la región del Maule, sino que también a nivel país. Ya lo ya lo menciona, ya ya lo lo dice, que aparezcan eh candidatos y candidatas que se sumen más a esta eh primera vuelta, por decirlo de alguna forma, la democracia cristiana, su partido, usted es una de las pocas gobernadoras regionales eh eh de la democracia cristiana que eh somos varios. Sí. Somos cuatro. Pero mujeres. Mujer soy la única. La única, por lo tanto ya una cosa de género, por ejemplo, con Yana Proboste, ¿le gusta Yana Proboste? Sí, por cierto, o sea, a mí me gustan, me gustan las candidatas mujeres, creo que ambas tienen una tremenda impronta y cualquiera de las dos eh lo haría muy bien y en el caso de 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 la senadora de Yana Proboste, yo creo que ella ha tenido un tremendo eh desempeño y lo ha hecho muy bien, yo no soy quien para evaluar, pero pero yo considero que ella ha tenido la templanza necesaria para llevar, para estar a la altura del cargo y ha podido lograr con el gobierno eh algunos temas que son de interés de la ciudadanía y eso ella lo hizo desde que asumió el cargo de presidenta del Senado. Cristina, ya que llegó ese tema también, ¿cómo va a enfrentar esta eh eh instalación, ya esta gobernación regional teniendo en cuenta que hay cinco eh consejos municipales que no tienen mujeres, no hay mujeres en esa representación como concejales, eh tampoco eh en tres comunas ni siquiera eh hay alcaldesas, son solamente hombres. Esta es una deuda que está ahí pendiente, no, 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 no se no se generó a lo mejor las fuerzas para que se pudiesen haber representación de mujeres, es una deuda que tienen, es un compromiso que tiene usted. Sí, yo creo que es un desafío que tenemos eh de potenciar los liderazgos eh a nivel comunal y a nivel regional eh a las mujeres nos cuesta en lo comunitario, en lo social y en lo político, ¿y por qué nos cuesta? Porque eh más del cincuenta por ciento de las mujeres en la región del Maule son jefas de hogar, con la pandemia perdieron el empleo, su emprendimiento se fueron a pique y eso también las hace de que no tienen que les cuide sus hijos, eso la hace atreverse menos. En mi caso en particular yo me atreví porque bueno eh afortunadamente yo me casé muy joven y y tengo hijos grandes, o sea, relativamente grandes, son a son uno de dieciséis, una de dieciocho y y una que compartimos con mi marido que tiene veinticinco, entonces me podía, tengo el respaldo de la familia que me ayudó y me acompañó para que este proceso, para que este proceso y esta esta tan larga campaña fuera menos dura, pero es complejo porque por eso las mujeres no se atreven a enfrentar estos desafíos porque muchas como te digo están solas, no tienen un empleo, no tienen que le cuidar a sus hijos y yo creo que nosotros tenemos que darles todas las herramientas necesarias para que ellas cada día vayan teniendo más fuerza, se vayan empoderando, hoy día con mucho, con mucha alegría veo a presidentas de sindicatos de 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 pescadores de orilla, de uniones comunales de adulto mayor, de juntas de vecinos, y así eh nuestros dirigentes y dirigentes se van validando y van perdiendo el miedo y se atreven a representar a sus pares y a la ciudadanía en distintos cargos de de elección popular como el consejo municipal, como es el las alcaldías, ahora tenemos un tremendo desafío para las parlamentarias, yo espero para las parlamentarias, para las presidenciales y también para los consejeros y consejeras regionales, yo estoy muy muy contenta porque las comunas como tal que curicó el cincuenta por ciento de sus concejales o son concejalas mujeres, entonces yo valoro el trabajo que están haciendo las concejalas en en la comuna de Talca, ya la he visto ya reunirse, están bien concentradas en temas que quieren potenciar desde el consejo municipal, tanto Melania, la Carolina, Paula y y la Javiera, la Javiera Carrera, están súper coordinadas para potenciar y levantar distintos temas que lo que buscan es relevar el rol de las mujeres, no solamente en la comuna de Talca, sino que potenciar también distintos temas en la comuna de Talca, cómo no me va, cómo no voy a estar orgullosa de eso, muchas de ellas me acompañaron también cuando asumí el día miércoles catorce, lo mismo en el caso de Curicó, me gustaría que las concejalas de la comuna de Curicó también tengan un trabajo que permita potenciar el liderazgo de las mujeres, fomentar todos aquellos programas que vayan en beneficio de ellas. Estaban los treinta alcaldes y alcaldesas al día que usted asumió, es una una señal potente. Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta y agradecida, me acompañaron todos nuestros alcaldes y alcaldesas y también faltaron solamente dos parlamentarios de la región, perdón, tres parlamentarios de la región que no pudieron estar presentes, pero que querían conectarse a través de Zoom o de las plataformas. Este fue un acto republicano, yo agradezco de verdad a todos aquellos que me pudieron acompañar. El aforo no fue más allá de setenta y cinco personas porque es lo que permite el plan paso a paso. No obstante, yo quiero yo quiero agregar Jaime que esta no fue una actividad que organizamos nosotros desde la gobernación regional. Esta actividad la organizó el presidente del CORE con el con un equipo de del gobierno regional porque era fueron dos dos hitos importantes. Primero que asumí como gobernadora regional a primera hora del del catorce de julio y segundo también asumía la presidencia del consejo regional que son dos funciones y en esa en la presidencia me la entregaba el el presidente del CORE. Entonces ellos agradecer realizaron la actividad, la organizaron, nos quedaron muchas autoridades fuera, también de carabinero, de la policía de investigaciones, bomberos, las fuerzas del ejército, todas aquellas personas que quisimos que fueran parte pero no pudieron por el tema del aforo si tú como tú lo estás diciendo, imagínate veinte consejeros regionales, treinta alcaldes y alcaldesas, los parlamentarios, yo solamente pude llevar a cinco personas de mi familia que afortunadamente somos cuatro y cuatro los que pudimos ir oiga vimos, vimos, me pudieron acompañar. Vimos a Fouad Chahín ahí, el único constituyente de la democracia cristiana, ¿en qué andaba Fouad Chahín? Andaba organizando las fuerzas de la democracia cristiana para los consejos de agosto, ¿no? No, mira, Fouad, a Fouad yo lo invité como como expresidente de la democracia cristiana, también también invité a miembros de la directiva actual de la democracia cristiana a nivel nacional, pero no se distribuyeron porque hay algunos que, como te digo, somos cuatro gobernadores regionales que asumimos a nivel país y hay algunos que acompañaron a uno, otros que acompañaron a otro, yo en mi caso en particular, yo invité a Fouad porque cuando a mí me nominaron candidata a gobernadora regional, Fouad era presidente nacional y todo el proceso que vivimos los gobernadores regionales fue a través de la directiva encabezada por él. Tuve mucho apoyo, se portaron muy bien y no hicieron distinción entre los apoyos y las fuerzas que me brindaron a la región del Maule versus la región metropolitana que pudiera haber sido que apoyaran con todo a la región metropolitana donde está Claudio y en de Medro del Maule donde estaba yo, pero la verdad yo muy agradecida porque fueron muy muy equitativos con todos los candidatos, en primera vuelta habíamos muchos más candidatos, siete candidatos tenía el partido de los cuales pasamos segunda cuatro y después terminamos ganando cuatro y por eso lo invité, porque él fue muy importante en este proceso para llegar a la gobernación regional, sobre todo desde la nominación. Cristina, se nos está yendo el tiempo. Nosotros estamos en capitales provinciales, yo estoy en tal que usted está en Curicó, y hemos tenido ya uno tipo de problemitas de conectividad, es un tema en la región del Maule, en temas en todas las comunas, particularmente con esto de que se ha hecho más a diario el tema de trabajar telemáticamente, y por cierto también las clases. ¿Cómo estamos trabajando ahí? ¿Cómo estamos visualizando eso? Bueno, la verdad es que lo bueno es que nosotros en la región tenemos varios expertos en el tema de conectividad digital, y yo ahí voy a mencionar también a un profesional que siempre me está apoyando en esos temas, que es el caso de Rodrigo Ramírez, ex subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones. No obstante eso, yo quisiera señalar que en la región del Maule obviamente tenemos una brecha digital tremenda, y por eso yo me refiero a que hoy día tenemos que lograr en el corto y en el mediano plazo volver a caminar con total seguridad en el campo y en la ciudad, porque no tenemos conectividad vial, no tenemos una conectividad digital adecuada, no puede ser que nuestros niños, la brecha digital se haya exacerbado en este periodo, nuestros niños no tenían computador para tener clases, no tenían internet, yo siempre menciono el caso de una señora en constitución que me dijo señora Cristina, no sé cómo hacerlo para que mis hijos tengan clases, y ella me muestra, me dice, mire, tengo este teléfono y tengo tres hijos, ¿a quién priorizo para que se conecta? El que esté en cuarto, el que está en octavo, el que está en enseñanza media. Lo mismo en un caso de un joven de mariposas, ahí en la comuna de San Clemente, que él me manifestó que él había tenido que congelar a la universidad, él congeló porque pese a que su mamá hizo los esfuerzos para potenciar el tema del internet y mejorar el tema de internet, él no se pudo conectar a las clases y no le fue posible pasar el primer semestre, y como estábamos en pandemia tampoco las clases estaban siendo presenciales, entonces esas cosas no pueden pasar en la región del Maule, sobre todo cuando nuestros alcaldes y alcaldesas tienen herramientas a través de la ley CEP para poder transformar esos recursos y entregarles tablet y conectividad a internet a muchos de nuestros niños, sobre todo los sectores apartados y más rurales de la región, y ahí es donde nosotros tenemos un desafío importante que trabajar con el Ministerio de Educación y también sacar adelante un tremendo proyecto que nosotros, que se aprobó en el Consejo Regional cuando yo todavía no había ganado, creo que fue en el mes de mayo, se aprobó un proyecto junto con la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones para dotar algunos puntos de la región del Maule de 5G. Pero eso es a largo plazo, o sea, estamos hablando de más allá del 2024, entonces nosotros tenemos que ver la posibilidad de agilizar esos proyectos que nos permitan disminuir la brecha digital que existe en la región del Maule y que cada día se ha ido notando mucho más con el tema de la pandemia. Y tiene una pasadita rápida por encima del paso pehuenche, paso delgada, entrelazarlo con el turismo, el desarrollo comercial y también con la participación del ámbito público, privado y la academia. ¿Cómo hacemos ahí un paquete para el desarrollo del Maule? Mira, yo creo que es fundamental en todos los temas que tenemos que relevar en la región del Maule, no solamente el turismo, nosotros nos tenemos que sentar a la mesa con el mundo académico, con el mundo privado, con el mundo público y las organizaciones de la sociedad civil. Y un ejemplo grande es que nosotros ya en poco tiempo más queremos generar una agencia del agua o una mesa del agua donde podamos hacer, nosotros en la región del Maule contamos en algunos sectores con agua potable, nosotros tenemos que buscar la manera desde la gobernación regional convocando a la academia, convocando a los privados, convocando a los técnicos en visualizar y a los agricultores, por cierto, en visualizar cómo vamos a ser más eficientes entrega del agua, porque eso está afecta y está relacionado muy de la mano con el tema de la agricultura. Si nosotros no tenemos agua para regar los meses de agosto, septiembre, octubre, no vamos a tener productos agrícolas en los primeros meses del año dos mil veintidós. Y la agricultura es fundamental para el desarrollo económico de la región y del país. Lo mismo en el caso del turismo. Nosotros tenemos que hay muchas iniciativas que se van haciendo de manera aislada. Está la estrategia de desarrollo regional de turismo, lo que hace ser Natur por un lado, lo que hace la Corporación de Desarrollo Regional del Maule por otro, pero no tenemos una instancia que aborde los temas turísticos de manera integral, y ahí es donde es fundamental avanzar en el Paso Pehuenche, y por qué no decirlo, que el Paso Pehuenche pudiera funcionar, cuando no estemos en pandemia, por cierto, la mayor cantidad de meses en el año, y avanzar también en el Paso Vergara. O sea, son dos puntos que son importantes y que van a fomentar el turismo, no solamente de aquí para allá, sino que también desde Malargue hacia acá, y eso lo hemos visto, y tenemos que seguir afrontándolo y abordándolo, por cierto, con cada uno de los alcaldes de las comunas respectivas, y con el mundo académico y el mundo privado, porque algo está pasando que no logramos echar a andar esa tremenda herramienta como el Paso Pehuenche. Cristina, finalmente, el llamado a la ciudadanía para que la acompañe en este proceso histórico, y por cierto, a los constituyentes también, que son importantes en todo lo que va a ser esta nueva administración territorial, y también la escritura de la carta fundamental de la nueva constitución. Vaya el mensaje para ir cerrando. Bueno, la verdad es que lo que yo espero que nuestros constituyentes de la región y del país se centren en las necesidades que tienen cada uno de las necesidades históricas que hemos tenido hace más de cuarenta años, y que incorporen todas aquellas necesidades que vieron en terreno y que dicen relación con problemas históricos que hemos tenido y no han tenido solución, como el tema de la AFP, como el tema del agua potable, del agua, de los derechos de agua, o sea, las distintas miradas que tiene cada tema, y por cierto, que vamos a invitar, vamos a generar espacios desde la gobernación regional para que cuando, dependiendo de la comuna, puedan venir a contarnos también en qué tapaban, qué están haciendo, y también puedan escuchar cuáles son algunas aprensiones y precisiones que tiene la ciudadanía en las treinta comunas de la región del Maule. Así que estamos muy, de hecho, esta semana tenemos una, a ver, contarles que nosotros como gobernadores regionales estamos asociados a los dieciséis gobernadores regionales, de hecho el jueves teníamos una reunión con el Contralor Nacional, y a las cinco de la tarde también nos recibe la presidenta de la convención constitucional, lamentablemente yo no voy a poder asistir, pero sí van a estar mis colegas gobernadoras y gobernadoras representándonos en esas dos reuniones que son muy importantes, porque mucho de la descentralización que queremos llevar a cabo en las treinta comunas de la región y de la desconcentración de la toma de decisión, pasa por algunas cosas que se incorporen en la nueva constitución. Cristina, agradecerle a montones su tiempo, sabemos que es muy atareada la agenda, así que la liberamos para que continúe con aquella, agradecerle y desearle el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes, agradecer con toda humildad el apoyo que nos dio la ciudadanía en la región del Maule, aquí cada uno es fundamental y lo más importante es que logremos construir un Maule para todos. Cristina, abrazo entonces en este mano a mano de cooperativa regiones, junto a nosotros gobernadora regional del Maule, nos encontramos en cualquier otra oportunidad, que estén bien, chau chau. cooperativa regiones punto CL